Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. En momentos difíciles no perdamos la fe en la humanidad. A pesar de tantas cosas negativas que arropan nuestro planeta, cuando ocurren cosas como la que vivimos hoy día, entonces vemos que nos recortamos de que somos simplemente un eslabón en una cadena que no estaba supuesta a romperse y que fue rota por unos cuantos, pero no destruida. Así que estamos viendo aquí una serie de mensajes que encontré yo en mi Facebook familiar donde vemos cuánta gente está dispuesta a seguir adelante y darle la mano a su hermano. Después que todo esto pase, que esperamos que sea pronto, no lo olviden nunca, nunca ni por un segundo. Recuerde que unidos somos más, que cuando nos separamos somos solo un puñado que no puedo hacer mucho porque no nos crearon con la intención de la separación. Todo lo que está aquí es esa información con la cual usted puede ayudar a gente que se quedó prácticamente sin nada. Que lo que usted hoy entiende, que a usted le hace falta, esta persona sería sumamente feliz con un poquito de lo que usted tiene. Estos mensajes me dicen que todavía hay mucho que hacer, ciertamente, pero hay ese grupo de ángeles dispuestos a proteger a sus hermanos. Así que esto sirva como el inicio de un recordatorio de que unidos somos más y que fuimos creados con un solo propósito, de ser uno con el todo. Muchísimas bendiciones. Recuerde siempre, peace and love.